Estoy viendo el directo y nadie pone F. ¡Tú, Marshmallow, F! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan! Dale, bueno, entramos a la partida. Te dejo ver directo. ¡Todos listos! ¡Pablo Gino! ¡Pablo Gino! ¡Oye! ¿Qué? ¿Por qué no puse a la chico? ¡Conic y jugamos un escuadrón! ¿Por qué no puse a la chico y jugamos un escuadrón? ¡Hola! ¿No vas a ser Aufi? ¡Fox! ¡Hagamos Aufi-a! ¡Sí! ¡Aufi! ¡Pablo Gino! ¡No vas a conseguir el fragmento! ¡Mucho! ¡Fox! ¡Y si vas a os privados! ¡Fox! ¡Pulsa la chico y... ¡Tosto! pulsa f en el chat yo que me suscribí ahora soy el 100 yo que me suscribí ahora soy el 1800 200 puse f amigos puse f yo le he jugado con amigos la chica de su propio como la chica de su propio emoticono para guiñando de nuevo la más y hacia arriba en el chat y corazón Sí, sí. No estáis, no estáis. No tengo niña que me había oído tanto. Mírenme también, mírenme. Mírenme, mírenme como soy. Mírenme en el chat. No estáis teniendo el reto. No estáis, acabamos de llegar. ¡Streme! instagram.com barra fox guión bajo mar guión bajo y llega tv doble barra entramos a la isla vos pavos esto es una isla de tricho no, pero autos, 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 hay autos ¿por qué es la carrera Fox si la hemos jugado montones de veces? me ha laggiado, me va a laggiado carrera, 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 yo soy muy buena vamos, vamos, vamos vamos ah, 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 no, pero esto es que murió él es muy pequeño no Foxmark estamos abajo del mapa ¿qué hacemos? lo que quieran hacer nos caímos Foxmark subenos, danos permisos para hablar Pablo y Gino sinceramente aparecí ¿por qué te va tan lento Fox? oye, eso es la vaga little espera uno, uno está abajo y otro un platanico la zula la zula te deéé me deéé me p опас en pa êtes te deo la chuvan ¿Aquí estamos jugando? Yo soy el primero ¿Aquí estamos jugando? El panini ¿Viste acá? No suban Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy Tranquilos Ah, ¿por qué no me dijeron antes? Ustedes me dijeron para abajo, para abajo ¡Lip para abajo! ¡No! Me han tirado Fox Margie, el outfit ¿Qué vamos a hacer? Fox Margie, ¿ah, sos el outfit? ¡Noooo! ¿Y ahora qué hago aquí abajo, amigos? El outfit, yo lo primero del outfit Yo veo el infinito con su mochila y el pico de... ¿Puedes estar con el auto por mientras? Esperándolo ¿Alguna? Eh... Mira, el outfit me costó el infinito con la mochila Y el pico es el paso ¡Muy lindo! Yo vi un auto andando solo y se fue y... Y lo hizo ¿De qué? Yo ojalá podria hacer video... Vídeo, ojalá yo... Yo... Oye, Fox, ¿tú sabes cómo va a hacer un video de Nintendo Switch? ¿Alá? Mi amor, mamá... ¿Alguien sabe hacer un video de Nintendo Switch? No se mando ¿La Kai? Sí, mamá, sí, sí, sí Porque yo... Yo qué quiero hacer ¿No tiene micro? No, no, no No, yo te digo es el... HK Iconic, ese es ¡No! El H Iconic si tiene micro ¡Ay! ¿Por qué se puede decirlo? No, no El H... El H Iconic si tiene micro Pero... Se desconcentra... Se desconcentra... Se desconcentra si habla ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Yo estoy jugando! ¡Fuck! 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 Pico de ochocientos. Esa capa de desafío. La de los desafíos del científico. Sí, los desafíos del científico. Súper bueno. A ver, llaman King XDA. Dice. F. Sí. Nick Bot. Dice. F. Fox T.A. Mini Fox Mark. Dice. ¡Y tengo nuevo! ¡Tengo nuevo! Vicente Soto, el Vicente Soto participó en el outfit. ¿Dónde yo participé? Yo no sé dónde estoy. Yo aparecí en cualquier lado recién. ¿Pero dónde estoy? Sí, yo voy. No, 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 no. No, 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 no estoy estudiando. Voy a... Sí voy a activar el pañal para el pañal para el pañal. ¿Hay comprobado su tampoco? Ay, choqué, choqué, choqué con un auto. No, yo estoy... Tranquilo, yo... Yo después de acá, yo después de acá. ¿Qué es la cara? Estoy bailando. Estoy llorando a la vez. Cuidado conmigo, cuidado con mi hermosa carita. Del científico. Bájate, súmate, amigo. Súmate. Bájate, 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 bájate. Bájate, 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 bájate. ¡Equipo fecha! ¿Cuál? Yo no sé quién es. Este de acá. El infinito. Bueno, ¿vamos? Yo le tengo una moto. Bueno, 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 pero reaparezcanos todos. Yo le tengo coche. Fox, hagamos un escondite. Sí, sí, eso. Dale, rendición. Fox, hace un escondite. Hola. No, aquí se habla. Yo estoy viendo un directo. Hola. Sí, habla. Empecé en tres, dos, uno ya. Hola. No, empecé a vivir el incorrecto. Hola. Chao. Ah, yo te voy a morrer. Voy ganando. Me siento. ¡Vente, Soto! Te voy a matar. Fox, ¿qué pasa? ¿Dónde voy a traer? Ay. Pinche Vicente Soto. ¡Sí, Soto! Me dejaron a ser donde voy a ver aquí. Bueno, Fox, más más segundo conmigo. Voy a recoger el coche. No, 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 no me voy a matar. Ay, voy, chao. Ay, 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 ¿qué querés? ¡Sí, me pegaste! ¡Ah! Checkpoint. Chao. Yo por aquí he sido una carrera contra el otro. ¡Oye! No, por ahí no se habla. Se habla por acá. Eh, Fox, Mark. ¡Escatela! ¿Después qué vas a hacer? ¿Un escondite? ¡Sí, un escondite! ¿De prueba juntos? ¿O qué? ¿De prueba juntos? ¿Pero cómo? ¿Escondite con el personaje o escondite con la pistolita? Oye, te voy a matar. Oye, nos vamos para Tarmegas. A Tarmegas. Oye, ¿te voy a matar? ¿Por qué tu palmera no te ha cambiado? Me tengo a ustedes dos ahora. Al Matías Arif y al Fox, Mark. ¡Eh, me cambié el video! Porque al otro men me estaba metiendo mucho... ¡Ah, pero no cambié el video! ¡No! ¡Sí, un directo! ¡Es un amigo con la carrera y un barril! ¡Está súper difícil, Fox! ¿Qué es eso? Yo estoy aquí haciendo la carrera en la edad tan normal. ¡La pacotita! ¡Ay, no! ¡Se me cae! ¡Ay, que se me cae! ¡Que se me cae la foto! ¿Esta carrera ya la había visto? ¡Ay, que se me cae la foto! ¡Ay, que se me cae la foto! ¡Uy, súper larga! ¿Cuánto te costó hacer esto? ¡Sí! ¡Y conganos! ¡Mira, no! ¡Oh, un saludo! ¡Mandémosle un saludo! ¿Por cuál, suscriptores? ¡Ojalá hay un trato a tantos suscriptores! ¡Ojalá hay un trato a tantos suscriptores! ¡Excelente! ¡Ese lo adoro! Porque la música está... La del principio, esa... ¡Sí está buena, ¿verdad? ¡Sí, está súper! ¡Gigi! ¡Yo estoy acá, chavándome! ¡Y tú no me lo carreras! ¡Dos mil kilómetros! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y lo más rápido! ¡Eh! ¡Siete minutos! ¡Eh! ¡Chocando, chocando! ¡Que yo no soy de carrera! ¡Yo soy de armas! ¡Baja! ¡Baja, ya me dije! ¡Chete! ¡Baja, ya me dije! ¡Vamos! ¡No lo sé! ¡Vamos, yo voy a ir al estudio, amigo! ¡Vamos, yo voy a ir al estudio! ¡Adiós! 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 ¡Se hizo una moto! Colegas, está súper difícil Colegas, ¿dónde están los monstruos? No sé si tienen que irme a ver Ven para acá, tú seas mi compañero ahora Pero yo no tengo voto, me lo decidiste Toma, chócate Te espero, te espero, te espero ¿Y tú eres bueno haciendo trickshot? ¿No? Yo soy muy malo Aunque tengo una isla guardada para entrenar Muy bueno Voy ganando la caseta Después, después Pero es que yo he retrasado Con los suscriptores, con los suscriptores Pero puede ser el escondite con personas ¿Con personas o con... No, sin pistola elemental Con personas, chocs Es más fácil Porque con la pistola elemental ¿Quién sabe cuál eres tú? O podría ser con la pistola elemental Y de artistas Yo creo que está muy difícil Yo creo que me chocé con mucho Y ahora estoy dando La verdad es que me da llovido y me gustó ¿Qué es? ¿Qué hacen ganando mi? Ah, no, yo estoy para el otro lado Yo me voy a quedar aquí Porque acá empezó la música Entonces yo me quedo aquí No Escuchando la música ¿Por qué me voy a ir yo? Me caí Juguemos a hacer cosas Yo me caí en el carro ¿Ha ganado uno? Ya, ha ganado alguien ¿Quién ha ganado? Pero yo... Ah, sí es Ah, y va a haber una estrella ahí, ¿no? Voy ganando, voy ganando No, yo quiero fumarme el caído No, y al borde de la mapa ¡Pon, tres! ¡Al último! ¡Sparta, estoy de los primeros a pie! ¡Voy de los primeros a pie! ¡Puche, iba ganando! ¡Uh! Mati ya sale Ah, ¿cómo ganaste, Mati? ¡Yo voy a pie al menos! Se te forma Fox ¡Ya! ¡Vamos, me escondite! ¡Vamos, me escondite! Y tú puedes ganar Porque ya te sabes la isla ¡A la sentada, amigos! Yo ya me la conozco, por eso... Eh, si hacemos una escondite en polvorín Y nos cambiamos de equipo O en el hueco y quieras ¡Vámonos! O si no, nos vamos para... No sé ¡Pas meras chorreantes! Pero hay que darle el arma al Fox Sí, sin arma, sin arma Yo no tomaría ninguna arma para matar a la gente Si le decían a Vicente Soto Habla demasiado fuerte ¿Qué me hicieron? Yo creo que grita Que no habla Que grita Grita, Vicente Soto No sé Yo no tengo silencio Mati tiene una isla con lábana ¡Corran! 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 ¿Es cierto? ¿Para escapar? ¿Cuándo comenzamos la isla? ¿Cuándo lo vamos a comer? Yo ahí con seis El cuatro El seis El chico Ah, las trampas, me ayudo trampas Foxbar, tú ¿Dónde es? No te mato Ya, empezó el juego Tengo miedo Gracias a las trampas tengo miedo A la guerra Me ayudo trampas Me atropellé un carro ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Abáchate! ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿Qué? Chicas, la una buena jugada. Qué famosa jugada. Se fue hacia abajo. ¿Hola? 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 ¿Y por qué yo no aparezco? ¿Y por qué yo no aparezco? ¿Por qué yo morí? ¿Por qué morí? ¿Y el escondite de qué? ¿Se mamó? ¿Qué significa siga, cuba? Si querés yo lo hago. Yo sé cómo hacerlo. ¿Tienes que poner la nota? Yo soy el último que quedó. Y el que lo hace mal, le aprieta su botoncito y se paga. No entiendo. Al igual la ve. Esa. ¿Parece una mariposa? Sí. ¿Qué te dejó? ¿A qué te dejó? Cuando te dejó, porque yo la vi a 3.500 allá en las dosis. A 3.500 la vi. A 2.500, a 2.500. ¿Ah? El chat, el chat, el chat, el chat, el chat. Voy a tocar el chat. Gracias, bla, 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 de nada, web, F. Ah, me mataron las trampas. ¿Por qué las trampas te matan? Fox, si querés, yo lo hago. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué empuñaron? Sí. Y eso es, eso es lo que te mataron. No pueden ver. Si querés yo lo hago. Me quitan vida. Yo lo quiero hacer. ¿Cómo funciona el sistema? No, no, no. Están a empezar de ahogar. ¿Qué hay que hacer? No entiendo. ¿Qué ahogar acá? Yo estoy acá en el principio. No entiendo. ¿Qué? Hay mucho ruido. ¡La una cantonita me mata! ¿Cómo? ¡De cerveza! No, no entiendo. Quiero ir a dormir a descansar. ¿Y cuál es la otra? Yo iba a morir gracias a uno auto. ¿La negra? ¿Qué? ¿Mariposa igual? Pero es peor. ¿Y qué? Porque se acuerda. ¿En serio? Esa no acuerda. Porque tiene seguro, ¿no? No. Ok. Pero yo aparezco aquí abajo. Yo aparezco en el sitio de la estrada, ayuda No entiendo, porque yo aparezco ahí No saben hacerlo ¿Puedo poner el nombre dos veces al mismo tiempo? Cinco A mí no me dejen llamarme de equipo A mí tampoco ¿Al cinco? Cinco No hay aparezco en las trampas acá y no sé qué hay que hacer No hay aparezco en las trampas acá ¿Qué es lo que hace? 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 Oxmark, inicia el juego que esto me revienta los perines Me están matando en el espacio de cosas Tengo miedo, ayuda ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No hay una trampas No hay una trampas ¿Ya estoy acá, ola? Si yo aparezco aquí abajo siempre Y me muero Igual me morí Sí, pero yo me aburrí, aparecí en el centro, en el centro, el Vicente Soto, hola, 5, yo no, yo aparecí, aparecí en el centro, ya jugamos para ver de qué se trata porque no entiendo múmano. ¿Y cuando dices jugué en el cubo? Qué es la nota. Ah, ok. ¿Qué es el cubo? ¿Qué es el cubo? Cinco veces. Salta dos veces la noda. Una, dos. Abáñate. El HK icónico va a nuevo al mundo. ¡Listo! ¿Giras tú dos? ¿Sobar a Uruguay? ¿Sobar a Uruguay? ¿Sobar a Uruguay? HK icónico. ¿Cuántas veces la noda que no escuché? Tengo que ir al comando. ¿Podemos el escondite? O ayudémosle al Pablo Gino a hacer una misión. ¡Ah, las trampas! No, tranquilo, tranquilo. Yo no creo que me ayudara nada. ¿Me aplastaron las malditas trampas? ¿Qué es el cubo? 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 ¿Quién es el cubo? ¿Puedo matarlo? No, no lo piques. ¿Puedo? ¿No se muere? ¿Es medicina? ¿Apáquese de los juegos? No, va un asado del escondite. ¡En pico a volar! ¡En cacería! En cacería. El cacería. El cacería. El cacería colesterol. ¡Es seriocosterol! El cacería colesterol. ¡Pero aquí ¿no! Bueno, hace por si chorri cuentelo. ¿Dónde los tacos?! ¡Dónde los tacos!? ¿Dónde los tacos?! ¿Dónde los tacos? ¿Pάque ? Paco. Tacos. Tacos. Páquero conmita el parque. ¿Páque ? ¡Cámbiase de equipo! Yo me cambio el equipo en 6. ¿Quién va a buscar? ¿Quién va a buscar? ¿Quién va a buscar? Yo me voy a esconder con Pablo Gino ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? ¿Juntémosle la arma al Fox? Sí, sí, yo no sé dónde hay muchas armas Yo le estoy juntando cosas al Fox No sé si es vida, pero igual si la junto, una arca y un bidón Si alguien se pasa de listo ¡Una escopeta! ¿Esta escopeta encontraste Vicente Soto? La corredera ¿Y dónde está el Fox, Marc? La corredera azul ¿Dónde está el Fox? La corredera azul ¿Dónde está el Fox? Sí, pero no tengo ni idea de dónde es eso Fox, Fox, Fox Fox ¿Atrás tú, Fox? ¿Tú, Fox? ¿Thomas? ¿Thomas? Yo mira ¿Acá? Yo no sé Ahí está la bala, ahí está la bala Hay que ver ¿Ahí está el Fox? ¡Socora! Ah, es que se parecen ¿Dónde está el Fox? ¿Dónde es eso? ¡Fox, Fox, Fox! No, esa no es una escondidora, no, ¿sabes? ¡Toma, ahí está todo! ¡Le voy a contar por mientras! ¡Fox, aquí hay una llama! ¡Ven, entrate! ¡Recent Lizbikes! ¡Que yo no encuentro a Foxmark! ¿Puedes venir al centro? ¡Ay, tiré un escudo burbuja! Nickbot Dice Coribó apoya a un creador en Foxmiter Fox-Mac ¿O qué pasó ahí? Yo tengo una escala legendaria ¡Oh! ¡Saltó este niño! ¡El escudo burbuja! ¡El escudo burbuja saltó gracias a mi arma especial! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Pablo Gino, ven! ¡Ven! ¿Me veís, Pablo Gino? ¡Sí! ¡Ven, ven! ¡Lo vi! ¡Ahí está Foxmark! ¡Acá está! ¡Toma, Oscar! ¡Toma! ¡Fox! ¡Toma! ¡Fox! ¡Toma! ¡Ah! Bueno. Pero yo me voy a llevar el video de plasma, para que las manos no se me vean, y el pico. ¿Cómo? Yo me trago un miniscudo. Foxmark, ¿te estás contando? Cedric Venegas, dice, ¿vas a pro...? Pro cuatro mil lugar, todavía. Un saludito. Ya, di cuando salí. Bueno, yo estoy escondido. Yo no, yo no, que te vayan a encontrar el escudo. ¿Matías, Saris, estás escondido? Sí. ¿Y el vizel? Mato yo, mato yo, mato yo. Ok. Fíjense, Néstor, por si acaso nomás, por si acaso. Yo no he contido, yo no he contido. ¿Me saliste? Ok. Estreame de nex. Rifer. Menciona, Instagram, Twitch, Twitter, YouTube, Facebook, Whatsapp, Mix, EroBlog, para ver mis redes sociales. Ya, ya estoy viviendo. Estoy viviendo por la ventanita. Yo voy a probar el Gino como se escondió. Bueno, escondite Matías Ari ¿Un escondite? ¿Tú en otro lugar? ¿Dónde está el chaval? Sí, se lo viene ahí para ver de escondite ¡Uy! ¿Cómo me lo veo? ¡No me lo veía! ¡Sí, no me lo veía! ¡Ay! ¡Esquí un súper escondite! ¡Un súper escondite! ¿Mati, está listo? Mati, mira dónde estoy Mati, mira dónde estoy Mati, mira dónde estoy Yo estoy viendo que está cerca del cubo ¿Dónde está nadie? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el Vicente Soto? Y no sabe todavía que estoy por ahí Imagínate yo ¡Está cerca! ¡Está cerca, maldito! ¡Está cerca! ¡Al mi escondite de los secretos! ¡Eso no es mi escondite! ¡Mi escondite real! Foxmark, ¿se puede mover del lugar donde te escondiste o no? ¡Esta es una camioneta! ¡Fox! ¿Se puede mover del lugar que te escondiste? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ayuda! ¡Me trago! ¿Sí? ¿Sí? Lo más fácil para ti, ¿no? Bro, bro, bro Bro, una... Una bala casi me llega ¿Y a ti? ¡Corre! ¡Bro, bro! ¡Me tiran una bala! Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno cayendo para acá ¡Oh, el Fox! ¡Está cerca del Vicente, parece! Creo que está cerca Estos niños contribuyeron mucho y escribieron muchas cosas Al mi pierno, ¿no? Lo vieron Vicente Soto, te están viendo No, no, no ¡Fox! 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 ¿Te ayudo? Ah, no, 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 no te voy a ayudar ¿No te ayudo? ¿Te pillaron? Hola, Pablo Gino No Hola, pequeño ¡Curtito de la palito! No, dice él Sí, sí, sí Pablo Gino Pablo Gino Está muy bien escondido ¡No! ¡No! ¡Fox! ¡Fox! Ah, voy a ir aquí mejor Vamos a ir aquí Pablo ¡No, no! ¡Pablo, corre! ¡Ruca! Ya, nos falta uno ¡Cucu! Bueno No te voy a matar No, no le voy a decir nada Tampoco Pablo Gino Gracias por suscribirte Contesta la encuesta Algo me huele que está por acá Matías Yo me estoy tomando un escudo Yo me estoy tomando un escudo Somos 157 Curvitos Y lo están viendo Sí, ¿dónde puede estar? Es Mac Algo me huele que está como por allá Como por esa dirección 1 Visita la pestaña de comunidad Visto Grueso Negro Algo me dice que está como por allá Mira Que está como por allá Está como por allá La vida está Me voy a estar Me voy a ir ¿Qué es la hora? 4 Comparte el directo En redes sociales Visto Grueso Negro 5 Añade mi código de la tienda En Hola Pablo Mía una llama Fortnite Fox guión bajo mark Visto Grueso Ay, quedó mal Corran Fox team mini fox guión bajo mark Código apoya un creador En Fortnite Fox guión bajo mark Fox team mini fox mark Dice Únete a la nueva página De Facebook HTTP siglo dos puntos Barra barra Ataque aéreo Voy a picar árboles Para tener más Árboles de atrás Una llama Una llama ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Te vas? Termináis el directo ¿Cierto? ¿Cierto? Buenas noches Nosotros vamos a estar aquí peleando Nosotros aquí Vamos a estar peleando ¿Cierto? ¿Cierto? Cambiéndose de equipo Para que nos hagamos Unas peleas ¿Dale? Fox team mini fox No Sí, porque Pablo vino Antes de que te vayas Http siglo dos puntos Barra 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 tres Y Doble Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero me ganas Gracias por favor Ah Quieras en la última Publicación de Instagram De arroba Fox guión Bajo Marc Y Http El ¿Es el directo? ¿Es el directo? Esto es el directo Y así Hytp ¿Y los corazones son muy difíciles? Pablo Gino, ¿te sabías hacer los noventa? No. Eh, no. ¿No te lo sabía hacer? ¡Oh! ¡Oh! Creo que había una obstrucción. Pablo Gino, ¿no te sabías hacer los noventa? Bueno, bueno. ¿Le voy a dar el look a Fox Mark? Mira, pero mira, yo lo sé hacer. Me lo enseñó mi primo, mira. Mira, Vicente Soto, ven dónde estamos nosotros. ¿Dónde es eso? Atrás de una casa, ¿me veís picando? Yo te voy a ir para allá. Estreame elementos. Responde a las encuestas de la exclamación. Que es de un amigo. Fox Mark ya salió en vivo. ¿Y para cómo vamos a hacer? ¿Nos fuiste a buscar el look? Uno, 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 uno. Lo voy a poder ayudar. ¿Dónde está? Vicente Soto, ven al centro. No, no, vaya a la central. Al centro del parque placentero. Sí, sí, sí. Ya estoy acá en el centro. ¿Vas a hacer los noventa? No, no, no. No, 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 no. Ven acá. Acá. Fox Mark, tus armas están acá. Aquí está ahí. Miren, ven. Vengan, vengan. Vengan acá. Vengan acá. Vengan acá. ¡Avatar! Dejame hacer el ultimo emoji despues de la muerte Dejame hacer mi ultimo baile despues de la muerte Pelea, pelea, peleas Ahora matame Nooo, que es lo que se cambia de equipo y me empezo a matar Ya saliste tu bonil? A que hora sali? Foxmark Y si lo pego es un pego pego Me cambio el chico y me voy a robar mas, te puedo matar? Si Si? Si Ahi esta, ahi va, ahi va Va, 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 va Reconstrui la mansion de Lima Me puse una infanteria verde voy a ir Ayyyy No recojais las armas, no recojais las armas Patria Saris tiene suma arma que me des Acas cosas Dejen de tomar las armas Dejen de tomar las armas Yo no voy a tener No tengo Que hace? Estas por estos mato ahi, que hace? Mira Pablo Gino, Pablo Gino, mira ven Mira Espérate que viene cayendo el otro Mira Tu lo sabes? Si Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Será algo ¿Qué le pasó a Foxmark? No, no, no ¿Quién me robaste el arma? ¿Quién me robaste el arma? ¿Quién fue? Tengo lo que tengo ¿No? No, no Mi semanita ¡Papé! 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 ¡Y otro! ¿Qué es loco, si hay muchos? Están peleando, pelea, 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 pelea ¿Dónde están? ¿Foxmark? ¿Tú te compraste el pase o subiste? A mí no me destruyan El pase entero Ahí se es Ah, ¿y ahí subiste o no más? Ojalá yo tuviera algo que me dieron Ojalá me regalan cosas Ojalá me regalan cosas O me regalan cosas a mí porque a mí no me han regalado nada A mi amigo le regalan cosas ¿En serio tengo que llegar a tantos corazones? Si ven a alguien super alto no le destruye la contención porfa que soy yo Ah, no recogen nada ¿Mi escopeta? Eh, mi escopeta ¿Por qué tienes mi escopeta? Déjala ahí mi escopeta, dice Soto Tú mataste al otro y el otro tenía mi escopeta Nooo Sí, esa escopeta me la encontré yo botada El ojo es el cubo que deja botar El ojo es el cubo que deja botar El ojo es el cubo que deja botar Digno seguridad Foxmark ¿Qué crees tú que va a pasar con el cubo Kane y para la temporada 11? ¿Sabes qué creo yo con tantas filtraciones? Con tantas filtraciones Dicen que la temporada 11 va a ser en la luna O del cohete del visitante O del cohete del visitante Veo que nos vamos a ir a la luna Y ahí va a ser la otra temporada No viniste por tus cosas Ahora voy por mis cosas No, yo por ahí no paso No, yo por ahí no paso Como que sabía que ibas a hacer eso Yo paso por otro lado ¡Ah! Mira la arte ¡Ah! ¡Pero tengo munición de nada! ¡Ah! ¡Pero tengo munición de nada! ¡Ah! ¡Gracias! Pues yo no voy a tener nada Voy a derrumbar esto Todo lo único mamá que queda No es broma, yo voy por mis cosas ¿Por qué cosas? Si tú y yo no tienen nada ¿Foxmark? ¿No eres de España? ¡Pueses que te hubieras ido! ¡Eres españoles! ¡Espanoles! ¡Chao, yo! ¡Chao, yo me voy de aquí! Me voy a otra zona a buscar armas ¿Seguro? Porque si estoy yo acá abajo ¡Ja! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Pero que me pareció ahí! ¡Pero que me pareció ahí! ¡Entonces me voy a poder llegar más fácil! ¡Gracias! ¿Crees que ahora está Foxmark? Construyendo La transforma ¡Al tiro! Es un duallo Después tú me dices que no me quieres Ok ¿Será ese Foxmark? El que está allá arriba Sí, pi No, 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 es uno de limón Ah, verdad ¿Ustedes han dado el ejercicio? Saltadera ¿Ustedes han dado el ejercicio? Es un Foxmark, voy a renunciarlo Foxmark No sé Porque eres el youtuber, eres el importante Verdad, eso estaba diciendo Espérase Te voy a hacer algo ¿Crees que te ayudo algo? Con gusto te ayudo ¿Quieres armas? Sí, tengo armas Tengo escopeta Vicente Soto, ¿dónde estáis? En un vicendario muy feliz Donde no hay enemigos Máquinas de prenderlos y armas Dime Dime En una isla Que tiene una cosa rosada Y si Chokai va... Si Chokai hace cosas Si Chokai Si Chokai te va a tirar un trueno gigante No sé lo que es La isla flotante Listo Almohadilla Únete a la comunidad Del canal http siglo dos puntos Barra barra cat punto li barra coumon En un minuto ¿Puplantés? ¿Vas a dejar en directo para ver la tienda? ¿Puplantés? Állelo Te estoy haciendo algo Ya hice todo ¿Qué tal, hermano? no no bueno a chica y con él me ayuda a buscar a otro youtuber para jugar estamos nosotros dos podemos matarnos no si mañana va a ser directo mañana jugamos mañana jugamos solo sin directo ok ¿peleamos? ¿en parque horas entero? ¿puedo? 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 a chica y con él dice m reayudas estream elements dice menciona instagram twitch twitter youtube facebook whatsapp no 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 no